...cada año un destino diferente. Bueno, yo quiero primero felicitarte por la charla. No esperaba una charla así, generalmente he participado en casi todo, he hecho consultas, pero es bueno en esta experiencia vivir casos así, porque motiva a muchas personas que a veces, como dices tú, se ponen barreras y no ven a veces soluciones, y no ven que a veces pueden cumplir sueños como lo estás haciendo tú. Entonces, te felicito y creo que es una buena experiencia para todos los que estamos acá, saber que hay cosas que se pueden hacer solamente pensando, teniendo la pasión de hacer. Ahora, quiero complementar lo que le dijiste a la señora, con respecto a que el conocimiento, obviamente, cuando uno tiene conocimiento en ciencias o en las materias específicas, justamente sucede eso, a mí me pasa mucho. Yo soy muy apasionado con las ciencias, con siempre estudiar, cuando quiero hacer algo soy muy meticuloso, profundizo, pero siempre cuando después quiero aprender otra cosa en otro ámbito, veo que se me hace con una facilidad, dado que hay una analogía entre las cosas, en la lógica, en la forma de razonar, que hace que cuando uno entre más aprende algo, es más fácil después aprender otra cosa, como los idiomas. Uno aprende a hablar un idioma y después se vuelve. El primer idioma puede costar mucho, dependiendo de la edad, pero después cuando viene un segundo idioma, ya ve que la estructura mental es más rápida, y un tercer idioma, y así. Entonces, yo creo que para complementar lo que señalaste en cuanto al conocimiento, y bueno, y felicitarte una vez más. Gracias.